Estamos en el cementerio municipal, hoy se declaró esta tumba monumento histórico. Vamos a compartir este acto tan sentido, ¿no? La tumba de Enrique José de Larrañaga, el pintor jinense tan reconocido y autor de innumerables obras de arte realmente maravillosas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el cementerio norte. Justamente este encuentro es para realizar el acto homenaje que el gobierno municipal realiza el artista plástico Enrique José de Larrañaga en el marco del cuadragésimo aniversario del Salón Anual de Pintura que lleva su nombre y que es organizado por la Municipalidad de San Andrés de Giles. Este acto es coincidente con la declaratoria de Sepulcro Histórico Nacional que mediante el decreto número 633 barra 2017 dispuso el Poder Ejecutivo Nacional ante la solicitud efectuada por la Municipalidad de San Andrés de Giles. Bien, a continuación daré lectura al decreto número 633-2017 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional con la declaratoria de Sepulcro Histórico Nacional. Ciudad de Buenos Aires, 18 de agosto de 2017, visto el expediente 15.063 del registro del Ministerio de Cultura por el que se propone la declaratoria de Sepulcro Histórico Nacional de la Sepultura que guardan los restos de Enrique José de Larrañaga ubicada en el cementerio norte de la ciudad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires y considerando que en el año 1900 nació en la ciudad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires el reconocido artista plástico Enrique José de Larrañaga, que el paisaje de la zona influyó notablemente en su forja como artista siendo su principal guía la obra de Fernando Fader que en el año 1945 fue elegido vicepresidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos que fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Priridiano Cuirredón que en el año 1956 fallece en la ciudad de Buenos Aires que por razones políticas, a partir del año 1955 su obra fue ignorada durante largos años y varias piezas emblemáticas destruidas que la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos aconseja su declaratoria por ello el presidente de la Nación Argentina decreta artículo primero declarase Sepulcro Histórico Nacional a la sepultura que guardan los restos de Enrique José de Larrañaga ubicado en el cementerio norte de la ciudad de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires sección segunda, parcela 7 artículo segundo la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus modificatorias en su reglamentación, en las normas complementarias y en el decreto número 34.040.47 debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los registros catastrales y de la propiedad artículo tercero comuníquese, publiquese, desea la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese firman el Presidente de la Nación Mauricio Macri el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Cultura Alejandro Pablo Avelluto Gracias señores a continuación entonces se procederá al descubrimiento de una placa recordatoria que estará a cargo del señor Intendente Municipal del señor Secretario de Gobierno vamos a invitar a la doctora este señor Agalli también señor, te pedimos que bendigas esta placa que reconoce a un hijo de este pueblo a través de su obra plasmada en el arte concedele señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin que da alma a nuestro hermano Enrique y la de todos nuestros seres queridos difuntos por la misericordia de Dios descanse en paz Amén A continuación en nombre del Gobierno Municipal el señor Intendente Municipal y el señor Secretario de Gobierno van a colocar van a depositar una ofrenda floral al pie de la tumba Autoridades presentes público presente Simplemente quería contarles que hace dos años iniciamos con el Gobierno Municipal la gestión para iniciar un expediente y obtener una declaratoria agradecerle al Intendente Municipal por el entusiasmo demostrado al momento de proponer esto ya que se acercaban como bien dijimos recién la cuadragésima edición de concurso de pintura y José de Larrañaga y yo creo que esto es una especie de conclusión temporal valorizando nuestro patrimonio nuestro patrimonio cultural en este caso y sobre todo creo que es una conclusión para todos aquellos que a través del tiempo han trabajado para seguir revalorizando la figura del gran pintor tratando de conectar su arte majestuoso con la identidad de cada uno de nosotros los jilenses creo que así tiene que ser recuerdo aún maestros historiadores locales artistas plásticos alumnos de pintura de aquella época hablando de Enrique José de Larrañaga juntándose debatiendo y tratando de resaltar su figura en homenaje a ellos creo que es esta una buena conclusión de una declaratoria que nos visibiliza a nivel nacional y espero que todos aquellos que nos visiten nosotros desde el corazón cada jilense poder contar quién fue Enrique José de Larrañaga muchas gracias para cerrar este acto a escuchar la palabra del señor intendente municipal contador Carlos Javier Pugle Bueno muy buenas tardes a todos realmente hoy es un día importante es un día histórico porque bueno marca un trabajo que se vino haciendo de hace un tiempo con la dirección de cultura con la doctora Gali que también ha colaborado y mucho para que lleguemos a declarar por parte del gobierno nacional por parte del presidente Mauricio Macri por el jefe de gabinete y por el director del secretario de cultura de la nación este sepulcro histórico nacional así que quiero agradecer a todos los que hicieron posible esto y por supuesto a la declaratoria del gobierno nacional que nos permite en este momento como decía tener un lugar histórico importante reconocido de una persona que bueno que nació en San Andrés Gil es un jilense que se ha destacado en las artes y bueno justo coincidió con otra cosa importante que es la edición número 40 del salón anual de pintura Enrique José de la Rañaga y bueno creo que nos llegó en el momento exacto y justo para poder estar haciendo este reconocimiento que como decía el padre hace un rato debemos hacer a todos los jilenses y bueno no nos vamos a quedar acá porque como bien dice Graciela León que está presente y es la cuidadora de nuestra cultura y de nuestro patrimonio de manera permanente seguiremos con la tumba del expresidente Héctor Cámpora seguramente y haremos las gestiones necesarias para hacerlo a la parte que también queremos que sea declarada un monumento histórico nuestra posta de Figueroa así que bueno muchísimas gracias a todos y bueno realmente creo que hoy estamos marcando un hecho muy importante para nuestra ciudad y para el reconocimiento de personas que han hecho grande a nuestra ciudad reconocida a nuestra ciudad a nuestro país así que bueno muchísimas gracias gracias a todos doctora Galis buenas tardes buenas tardes ¿qué significa este acto que hubo hoy acá en el cementerio? es la consagración de una declaratoria de nivel nacional esto quiere decir que este sepulcro además de ser histórico para San Andrés de Giles y representar para la ciudad está representando para todo el país esa es digamos lo más importante lo más significativo que en la memoria no solo va a quedar en la memoria de este lugar sino también que vamos a tratar de que esté en la memoria nacional ese es el sentido de las declaratorias nacionales doctora ¿qué se considera para declarar un sepulcro histórico? generalmente lo que se considera casi exclusivamente es la figura que se encuentra en ese sepulcro a veces las condiciones artísticas las características artísticas del sepulcro pueden tener que ver pero en la mayoría de los casos digamos si no tiene la figura destacada podrá ser un sepulcro un bien de interés artístico pero no un sepulcro histórico el sepulcro se caracteriza por el carácter notable de la persona que está en él como en este caso este artista esa es la idea muchísimas gracias de nada Graciela León ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿quién fue José de la Raña? un gran artista plástico uno de los más importantes artistas plásticos argentinos del siglo XX bueno seguidor de Fernando Fader ¿no? de su obra fue discípulo bueno fue alumno de Fader y fue alumno de Spilimbergo por supuesto que estos grandes maestros han influenciado la obra del artista que estaba formándose que estaba preparándose y eso se ve en la primera parte de su pintura que hay mucho paisajismo entonces ahí se ve la influencia de los maestros pero después él va a buscar su propio camino empieza a pintar personajes ¿no? él comienza con paisajes después viaja a Europa y va a tener también influencia de los grandes pintores europeos y por ejemplo pinta calles esquinas de Madrid por ejemplo y de otros lugares de España cuando regresa a la Argentina ahí se ahí se manifiesta esa potencial creador porque a él le van a interesar personajes muy especiales por ejemplo los personajes del circo es un magistral intérprete del circo especialmente de los payasos uno no se cansa de mirar los payasos de la arañaga por el colorido por la expresión y por los ojos tienen una expresión y un brillo los ojos de los payasos y después el carnaval pintó mucho de carnaval pintó muchas escenas criollas también y últimamente estaba haciendo marinas y también se dedicó al retrato el retrato de su esposa el retrato de otros pintores tiene un cuadro magnífico que son los titiriteros porque él formó parte de un grupo de titiriteros que se lanzó por los caminos a la aventura dando funciones en las provincias y uno de los titiriteros no quería seguir renunció entonces pinta la arañaga el grupo de los titiriteros y en un plato sobre una mesa la cabeza del que renunció y después él era muy aficionado al boxeo y le gustaban esos personajes marginales fuertes de colorido intenso eso le gustaba mucho pintó también que Marcelo hizo alusión o Hugo en la reseña Hugo en la reseña que cuando él pinta el retrato de Eva Perón y de Juan Perón esos retratos desaparecen porque la arañaga fue peronista tenía su idea política como cualquier otro y cuando se produce la revolución libertadora a él le quitan el puesto que él tenía de director y los puestos de docente y desaparecen algunas de esas obras y además se retiran las obras de la arañaga de los museos importantes como el Museo Nacional de Bellas Artes se retiran las obras y van a arrumbarse en los sótanos o se las destinan a las provincias él ganó numerosos premios importantísimos entre ellos el Gran Premio Nacional que es el cuadro entre telones que es una escena de circo maravillosa hace unos años se hizo una retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes y nuestro director de cultura Marcelo Ferraris organizó un viaje para todos los jilenses que quisieran ir a ver esta esta muestra y de verdad que nos deslumbró porque en mi caso personal estaba acostumbrada a ver reproducciones en libros en revistas reproducciones a color pero reproducciones al fin pero ver de verdad ahí la obra era deslumbrante gracias Graciela siempre es un gusto contar con tu sabio brillo además desde muy chiquito la rañaga mostró su vocación así que cuando vivía en Giles ya salía al arroyo y dibujaba después le mostraba a su maestra Amalia Testoni lo que había hecho así que tempranamente él mostró ese amor y esa vocación por la pintura muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias